Entre el zona de peligro, va el disparo, ¡Gol! Queda en evidencia Mario que el movimiento del técnico ha sido fenomenal. Este arquero no quisiera haber arrancado el partido, Marito. Yo creo que lo que no hubiese querido es levantarse de la cama aquí mañana. ¿Qué querés que te diga? Esas pelotas son muy difíciles de pararlo. Mira, arriba, al lado el travesaño, un golazo. La diferencia es más amplia todavía, 3 a 0.